Aplausos Aplausos Muy buenos días a todos y todas Respectables alumnos y alumnas Del octavo semestre Del curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos Por una gran bendición de Dios Ya hoy nos Ya vamos bastante avanzados Y hoy nos corresponde Hablar sobre La semana Número 10 Entonces para poder estar En plena sintonía Les voy a compartir pantalla Y vamos a iniciar con El tema que nos corresponde el día de hoy Bye Lores 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 Linos Universidad Estas bien, señor. No veo todos los familiares, nada más tenemos que hablar de ellos. No hay todos estudiantes, pues de ser bien. Dejamos a hacer la reparación de ellos. No hay nada que no se puede. Atene en un lado. No hay una habitación de un miedo. Se queda en el centro de seguridad de unidad de nuestros muertos. Cistas que tienen igual a la de personas que van a hacer. A fin de semana. A día de semana. Tienen dos cintas a su pueblo, pero no se han hecho tres personas. Así que es obvio que todos los estudiantes. Gracias. 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 Nuestro capítulo 3 está integrado por la presentación y análisis del resultado, y nuestro capítulo 4 está integrado por las conclusiones de recomendaciones y de gratina. Aquí nosotros ya hemos hecho, con estos cuatro caminos ya hemos hecho la parte, como le llamamos la parte general de nuestra tesis, para desarrollar resultados, pero ahí termina el tomo uno, el tomo dos empieza con el desarrollo de resultados, pero aquí también vale la pena hacer la aclaración que oportunamente les dije, que eso también fue cuestionado en ese momento, que los campos 8 y 9 no aplicaban una durita de momento para grabar, los campos 8 y 9 son prácticamente esos campos que contienen, el primero contiene la pregunta clara para actuar el defecto y el segundo comprende, contiene la pregunta, clara para actuar la causa, lo importante que debo decirles en esta parte es que el campo 8 y 9 son los que nos dan gran vida a esta presentación y análisis de resultados, porque, vean, en la presentación y análisis de resultados ya prácticamente ya es el trabajo administrativo que se hace, pero aunque en el, en, para hacer este trabajo administrativo del famoso baseado de datos, es necesario, es necesario hacer todo ese trabajo de campo que nos corresponde hacer, para probar el efecto y la causa, ese trabajo es el, es el conjunto de boletas, o esas boletas, que contiene una serie de preguntas que le vamos a, a pasar a las, a las personas que vamos a, a entrevistar, vamos a encuestar, vamos a asensar, y eso, eso lo miramos nosotros en el campo, el número, dice las, las preguntas claras para probar el, en el efecto, y, en la realidad tenemos la pregunta clara para comprobar la causa, y en el campo número 9 también va a ser ese conjunto de boletas, que vamos a pasar a las personas, y a las autoridades, por ejemplo, de la institución, de la dependencia que tiene las deficiencias en su función, es decir, es decir, es decir, lo que integra esta presentación y análisis de resultados. Entonces, es el trabajo de campo que hay que hacer ya, es el trabajo de campo y ya tenemos que reunir los datos y estimar que ese álbum y cómo lo vamos a representar. Si bien es cierto, oportunamente les dije yo que su vida no va a aplicar para ustedes, pero si, sin embargo, lo vamos a ver más adelante para que ustedes no se estén enterados, porque si en algún momento la situación te va a ocurrir y si empieza a tocar aquí es algo, porque eso es, en algún momento las autoridades pueden decir, bueno, de momento los detenidos también deben controlar la causa y el efecto. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para eso. Presentación y análisis de resultados. Dice, después de empezar el trabajo de campo, es necesario determinar la forma en que se hará la presentación y cómo se garantizarán los resultados obtenidos. Aquí es necesario, por ello, hacer las presentaciones, hacer referencia de algunas definiciones. Los resultados que obtienen, que se obtienen, son sometidos a un proceso de análisis e interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores. Entonces, estas constituirán explicaciones para el hecho o fenómeno, exhibiendo la posibilidad de ser enalizadas a hechos y fenómenos similares. De no ser recordada la hipótesis planteada, se formularán nuevas y se repetirá el ciclo investigativo. O sea, esta es la definición, es prácticamente una definición de qué es y qué pasa con estas molestas o estos resultados. es decir, si no se comprueba, la hipótesis planteada debe repetirse el ciclo de investigación, y quiere decir repetirse el ciclo de investigación, iniciar la investigación de nuevo, o iniciar la nueva investigación. Los resultados obtenidos se suelen reflejar en tablas estadísticas y grabadas. De igual forma, es necesario considerar que se analizan los dados para dar una explicación congruente del comportamiento de los fenómenos que se observan o estudian. Y esto se conforma con la hipótesis para concluir si esa es satisfactoria o si es necesario formular una norma. También es necesario analizar y discutir por qué se dieron ciertos resultados. Si era porque se esperaba o si eran diferentes, tomando como referencia la hipótesis y objetivos del trabajo. Aquí hay una situación bien importante. que es, nosotros, con esas molestas que vamos a pasar a la población, vamos a establecer si nuestra investigación es válida o es inválida de ejemplo, si nosotros estamos colocando como efecto, si nosotros estamos colocando como efecto que hay una disinución en los ingresos económicos de los gestores de los gestores de la aduana y de repente, estos estamos colocando como efecto. ¿Qué pasa si a las molestas determinamos que, en vez de haber una disinución, hay un incremento de ingresos económicos? ¿Qué pasa si a las molestas determinadas? ¿Qué pasa si a las molestas determinadas? ¿Qué pasa si a las molestas determinadas? Y si a la hora de que nosotros nos damos cuenta que había un excelente protocolo, entonces no comprobamos esa causa. Entonces eso es lo valioso de todo eso, que las colegas para eso, para comprobar nuestro efecto y nuestra causa. Pero ya hemos nosotros comprobado nuestra causa, entonces venimos y decimos, bueno, si hemos comprobado nuestra causa, ya tenemos que representar, ¿cómo vamos a representar? Normalmente vamos a representar en nuestra investigación, que son nuestros resultados, en las cuantas, y ya además del desarrollo de la presente sesión, nos vamos a ir dando cuenta, que nos vamos a ir dando cuenta que las cosas, pues, nos exigen ciertas, ¿cierto? Estaba alrededor, que ahí adelante vamos a ir viendo cómo están los cuadros y cómo están las gravas. Bueno, aquí va necesario, pues, definir a lo que ustedes comentan, que ya conocen, esto no es nuevo. La entrevista dice, se va a hacer un diálogo dirigido por el entrevistador, encaminado a obtener información sobre el tema de este caso. El diálogo implica, en este caso, diversos cuestionamientos planteados. La entrevista. Y dice, entrevista estructurada, parte de un formulario utilizado como guía para controlar las preguntas. En gran medida esto evita divagar acerca de tópicos inútiles, que puedan molestar al entrevistador y el entrevistado. El formulario se elabora en función de las necesidades del investigador, sin embargo existen algunos requisitos mínimos. Entrevista no estructurada, tenemos entrevista no estructurada. Implica interrogar de forma indiscriminada, de tal manera que proporciona cierta libertad a los participantes, permite al entrevistador formular preguntas a partir de las respuestas del entrevistador. No obstante, existe riesgo de divulgar sobre diversos temas, alejando este objetivo primordial de la economía y algo que está cubierto de la investigación. Entonces, las preguntas discrecionales discrecionales tienden a tener cierta facilidad, cierta discrecionalidad, y eso pues es es malo porque en algún momento puede, yo pienso que la entrevista debe ser esto. Si no es estructural, entonces será libertad a los entrevistadores para preguntar cuestiones que arrepiente no eran, pues no era la mayoría de la línea de pesante. Aquí tenemos el cuestionario, dice, de gran cantidad en la investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales. Permite además aíslar ciertos problemas que nos interesa principalmente, reduce la realidad o cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. La encuesta suele utilizarse como una alternativa a las restricciones que presenta la observación. Se basa en la realización de ciertas preguntas encarnadas a obtener determinados datos. Enfoque cualitario, su propósito es decidir y evaluar las respuestas garantizadas con el objeto de explicarlas y así comprobar la hipótesis y obtener conclusiones. El análisis cualitativo es más frecuente. En la entrevista fue las preguntas abiertas. Enfoque cualitativo se centra en los los números arrojados para la respuesta generalizada cuando se ha realizado la bonificación. Entonces, esos son los conceptos que al final tienen una importancia dentro del tema de hoy, pero lo que más me interesa, ya desde el día de hoy, ya nos queden claras a quién se refiere específicamente la que está hablando de la presentación y análisis de resultados. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿De qué forma la vandaag no nos decían? Eh... que si nosotros la aprendemos antes de que tengamos que revisar ya nuestras... lo que es investigación no vamos a la verdad que es no... es sencillo. Lo único es de que necesita por supuesto... poner esa... esa mención de vida que yo sé que ustedes vas a... un cuadro de información. de información de campo, vale la pena. El objetivo primordial de la encuesta es obtener información cuantificable, así como al concluir la codificación de las respuestas o vienen, pues, representadas de manera grave para facilitar las pandas. Aquí, regreso a lo que habíamos platicado, de que, mientras el trabajo de Cámara, pasadas esas encuestas y esas entrevistas, ya sigue el paso, o pasamos al siguiente paso, es como hacer este despaciado de datos. ¿En qué representa si vamos a hacer ese despaciado de datos? En una gráfica de pastel. Revisar y analizar los datos obtenidos de las encuestas implica revisar un análisis de ejercicio profundo y objetivo para llegar a las construcciones unidas de las relaciones establecidas entre las respuestas o los objetivos de la investigación de manera articulada. El investigador tendrá que determinar los medios o procedimientos específicos para analizar de manera significativa cada uno de los datos que han producido. En este ejemplo, vamos a hablar, aquí vamos a hablar, a plasmar un ejemplo de esa pensación. normal, normalmente vamos a hacer de 5 a 10 preguntas en cada boleta. Esas 5 o 10 preguntas, se le van a pasar a 382 personas, 380, no sé. De ahí, al pasar de entrevistar esas 380 personas, vamos a hacer una diapositiva, por una granja de pastel, por persona. Vamos a hacer una gráfica, una gráfica que va a ser, o una, ahí sí, una gráfica que va a ser por persona. Y en esta gráfica, vamos a hacer esa, vamos a hacer esa operación, vamos a decir, en relación a la pregunta, ejemplo, la pregunta es, sobre la disminución de ingresos económicos, de restores, de las personas entrevistadas, los 150 dijeron que sí, efectivamente, en los últimos 5 años, se ha dado una disminución, en los ingresos económicos, de los restores de la droga, de San Tomás de Castillo, y estas 200 personas dijeron que sí, y de 180 dijeron que no, entonces, que no existe esa disminución. Nuestro resultado al final es positivo, y es el que nosotros queremos, porque, pues, la mayor parte de las personas entrevistadas, que sí existe ese efecto que afortunadamente nosotros estableciendo, en nuestro, en nuestro problema, o en nuestro modelo, no, en el campo número 1, entonces, nos vamos a contar que si, eh, nuestra tesis, o nuestra investigación va siendo positiva, porque nosotros, eh, ya, ya existe ese, ese vacío de datos, y nos está, es, nos está diciendo, de que, de que ya, de que 200 personas dijeron que sí, hay una disminución económica, en los últimos, o había una disminución en la economía de todos, los gestores de la droga, de los gestores de la droga, de la droga, de la droga, en los últimos, en los últimos, todos nosotros, ya llevamos, prácticamente, una pregunta de investigación, positiva, 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 positivo, porque nos está, nos está apareciendo, acabando en el efecto, que nosotros, nos planteamos zona, una, queация, vea, Aquí tenemos una granada, por mayor presentación de las granadas, tenemos la granada del pastel y dice la NASA, de acuerdo a la opinión de los gestores de las granadas, tanto Tomás de Caspiá, se determina que sus ingresos económicos han disminuido en un 80% en los últimos 50, entonces eso es, aquí es hipotético, aquí, si se dan cuenta ustedes, la respuesta en algún momento pudiera ser negativa, ¿por qué negativa?, porque tenemos 21% en azul y 79% en rojo, aquí lo que hay que ver, vamos a ir al 4 para ver, vean, aquí tenemos nosotros, cabal, 382, de todos los países, como puede ser, esto puede ser la ricaza, dice opinión sobre disminución de ingresos económicos de los gestores de las granadas, tanto Tomás de Caspiá, 302 personas dijeron que no existe esa disminución, esas 302 personas representan representan un porcentaje de 79% de los entrevistas, 802, 802, dijeron que, que si existe esa disminución en los ingresos económicos, aquí nosotros lo tenemos, aquí lo valioso de esto es que nosotros tenemos una, una tesis no comprobable, por ejemplo, o una hipótesis no comprobable, a nuestroograde decía, una disminución en los ingresos económicos de los gestores de y sin embargo, ya pasan las boletas, venimos y nos damos cuenta que no es así nos damos cuenta que 302 personas dicen que no existe esa disminución a los ingresos económicos de los gestores del albanas Santo Tomás de Castillo y 80 dijeron que sí, existe esa disminución, pero 80 solo nos representa el 21%, el porcentaje del 21% mientras que 302 nos representa el 79% entonces, aquí es donde se nos pone complicado aquí en relación al análisis, es un análisis simplemente como representativo pero aquí, de la análisis, por ejemplo, si lo pasamos al sentido de la gráfica de la análisis dice de acuerdo a la opinión de los gestores del albanas Santo Tomás de Castillo se determina que esos ingresos económicos no han disminuido, lo tendría que hacer, ¿verdad? que están de acuerdo a la gráfica de la parte que tenemos ahí en la piscina entonces, esa es la parte, la parte de las alas que debe hacerse prácticamente esa parte representativa de la investigación que todos concluyen esa representación entonces, compañeros, para que ustedes también participen vamos a darles un espacio, unos 5 minutos para que puedan preguntar en relación al tema si tienen duda, si no tienen duda, pues vamos a continuar pero de momento, les doy 15 minutos para que pregunte por vía del medio de Telegram y yo les respondo por este medio para que todos escuchen más después por favor compañeros, entonces, estamos ya empezando con los unos 5 minutos en probabilidades en el principio en el frente como la gente en el interior en el interior en el interior en el interior en la nueva área de Telegram en el interior en la sala en la puerta del interior en la sala en la sala La Valle del Valle Necesitamos un tránsito. 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 no sale negativa, lo que nos correspondería es relevante a nuestra investigación. Tenemos que hacer una nueva investigación que inicia con un nuevo tema, lo que no prácticamente no probaba nuestra hipótesis. Dice, puede existir una tercera opción en una gráfica o sólo es o sólo es así o no. La gráfica puede tener más de tres opciones o más de dos opciones dependiendo el tipo de pregunta. La pregunta es la que nos va a dar la gran... ¿Qué sólo tenemos nosotros preguntas? ¿Será sí o no? O o o tal vez si hay un libro como dicen por ejemplo una pregunta abierta de el de entrevistado con el encuestado o el encensado pueda pues o 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